hola familukis esto es juegos y juguetes en familia hoy vamos a hacer algo muy chulo vamos a hacer una competición de comer churros y para ello necesitamos a más gente para competir entonces hemos traído a nuestras amigas carla y junta amplia papá la chica hola familukis pues aquí tenemos a estas dos mochuelitas bueno pues aquí tenemos a otras dos competidoras ellas nos van a ir juntas y nosotras no vamos a ir juntas en qué consiste la competición aroa pues en varios pasos el primer paso va a ser a mí yo me vendo los ojos y ella también y yo tengo que mojar el churro en el chocolate y dársele y quien se lo coma antes gana entonces vamos a hacer primero el equipo amarillo y luego el equipo rojo la segunda prueba va a ser coger el churro pequeño y una de nosotras no lo ponemos en la boca mojamos el chocolate y se lo vamos a la otra también se conometra quien antes lo consiga gana la segunda prueba y la tercera prueba va a ser comerse un churro las dos a la vez ese le vamos a hacer juntas y quien antes se acabe el churro gana el caso es que es domingo son las 12 de la mañana yo tengo una y tú tienes hambre si tú tienes hambre el equipo amarillo o el equipo rojo me da igual lo vamos a hacer a piedra papel o tijera pega yo entre a gemita venga tú y gemita quien gane empieza empezamos con el hambre que tengo que bien un rayo de sol me trajo tu amor o no no pero no no yo tampoco ay pero que grande te vas a comer tu pfff yo subio a sujetar el vaso que si no es toman tienes tu porra cojida si si la tiene cuando me ubicais empiezas tu y luego yo que maquina empieza ni idea madre mia aroga tu sigue la voz 3 2 1 a ver despacito a ver donde esta a ver a ver tantea despacio donde esta no lo muevas a ver que no veo a ver a ver a ver despacito buscala donde estas dime buscalo calentito toma ay 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 he mojao donde esta gema te toca comer a ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, cállame Estoy arriba del... ¡Estoy arriba del vaso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gema! ¡Gema! ¡Arriba! Come más, hombre, que nunca ha comido sudañado ¡Es mal neta! No ha hablado que no ha hablado Oh, no ¿Qué haces tú? ¡Qué mal! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡No me violan! ¡Mirá para mí! ¡Mirá para mí, churros! ¡Porque te toca a ti! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡Ponco frío de chocolate! A ver, estoy arriba del vaso ¡Arriba del vaso! ¡Arriba! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Gema! ¿Cómo vas? ¡Gemma! 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 ¡No me está! ¡No se está! ¡No vale la pata! ¡No! ¡Ya nos había ganado! ¡Ay! ¡Qué naranja! ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¡Ay! 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 ¡Gemma! ¡Qué ha pasado! ¡Mi pelo! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! como hay pero es que tengo que algo que tienes el hilo brillante como va a hacer que me estáis haciendo nada esto es tu y no hemos hecho para que no se me hagan manches este es un chorro ahora hacemos un parárola una dosis para otro lado 321 ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Eh, no está! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Que veo que se cae! ¡Pero que si se mata con el churro! ¡Pero que cae algo con la hand! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que voy! ¡Muy mucho 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 mucho! ¡Me la he quitado! ¡Me la he quitado! ¡Dame la otra vez! ¡Dame la otra vez que me la he quitado! ¡No me la he quitado! ¡Venengo que yo lo voy guear! ¡Dame la otra vez! ¡aaaajajaja! qué majo escúchame no escucho, dámelo no puedo, ¿dónde está? no es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué se cae? ¿por qué se cae? te lo pongas en la boca se pone, se pone ¿qué voy? una, dos y tres tome tome a ver a ver ahí está aquí, ahora yo me quiero entero dame las manos a ver a que queda otro ayúdala, ayúdala ¿dónde está? No tengo el churro, quema jajajajajajajajaja oílo aquí, ahí, ahí qué dónde está ají ay qué porritas haces No, tampoco han mojado, no, tampoco. Ahí, ahí. ¡Gema, para ti! ¡Ole! ¿Por qué se están malos? Venga, Gema, abre la boca. ¿Dónde estás? ¡Gema! ¡Gema! ¡Pero cómo es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahí está, aquí está! ¡Pero está etiqueta! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Pero, ¿no? ¡Ah! 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 No sé. ¡Ah! 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 La prueba se parecía bastante a la segunda, la hemos cambiado por una que vimos en el canal de Blue Jeans, que es escribir una palabra a tu compañera en la frente y tu compañera lo tiene que adivinar. ¡Ay, a lo atrás! ¡Que agarren en frente! ¿Sí? ¿Qué he puesto? Blurie ¡Ababy ven! ¡Ven! 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 ¡Uy sí, clarísimo! ¡JAJA! ¡Linda! A ver, Aroa, mírate, a ver que he escrito. Aroa ¡MIrat! Se entiende muy bien Yo sí lo veo, ¿eh? Gema, creo que pone Sí Pero porque ahí hay una M así Muy bien, Gema, Gema Lío Tú sí tienes un lío en la cabeza ¿Se ve facilísimo? Sí Ala, sí se ve, ¿eh? Sí, vamos Like ¿Se ve o no se ve? No se ve Busca el papel bien, ¿eh? No me toques la moral Aunque con la gacha frente que tengo Te cabe aquí un texto entero Yo creo que es Aroa A ver Se entiende claramente Claro que sí, guapi No, hay una E Una A, una L, una E Una L Una A Sí Ya está, no sé Hola Esto es una O Perdona Esto es una O Casa Bueno, chicos Ya nos hemos inflado a churros Nos hemos inflado a chocolates Nos hemos inflado a porras Hemos desayunado súper bien ¿Verdad, Carla? Sí, un poco a esa casa Pero es súper bien Lo que me ha pasado genial Que es lo importante Si os ha gustado el vídeo de hoy Y queréis que hagamos Un churro challenge Con los chicos O sea Que lo hagan los chicos Que vengan Agustín y Willy Y... Contra Carlos y Carlos Si queréis Ponerlo en los comentarios Así que si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y no olvidéis Que la vida de la familia Se vive mejor Adiós Estamos liados Adiós ¡Adiós, Familuki! ¡Adiós! Familuki Este es un mensaje secreto Muy pronto Traeremos un reto Con otro canal ¡Adiós!